Los mejores estrenos están en Platea VIP. Rápida y portada. Leonardo DiCaprio, Jarron Stone y Gene Gatman. En la historia de una mujer dispuesta a vengar el brutal asesinato de su padre. Sarah. James Belush. Librando su propia batalla en plena guerra mundial. Gatos salvajes. Goldie Conn junto a Wesley Nights. Luchando por dirigir su propio equipo de fútbol americano. Y más acción. Amor y aventuras en Platea VIP. Lázaro, el primer caballero. John Connery, Richard Gere. Un caballero y su rey enfrentados por el amor de una mujer. Secuencia de un asesinato. Un hombre tras la pista de un asesino serial. Fuerza vengadora. Michael Boudicot. Enfrentando a un grupo terrorista para rescatar a un amigo en peligro. Todos los estrenos. Todas las estrellas. Y la mejor ubicación está en Platea VIP. Desde el Partes 26. Todos los Partes a las 22. Por Canal 9.